Para empezar estos versos Los actos quiero darle yo Que no es un hombre malandro Tiene respeto y honor Y aunque sea de corta edad Pero tampoco verde estoy Me le he sabido rifar Ahora me volví más cabrón Que le por apodo Hombre no puedo darle yo Y no se metan conmigo Los mando con San Pedro También traigo los collares El Ewa es mi religión Y un sacudo bien tatuado Que me brinda protección Allá por Bakersfield El picarro enterado Puleteando por las calles En la llanta sonó madero Mente positiva Yo me miré en la cima Con aquellos que a mi lado estuvieron Tiempo bueno, tiempos malos Yo nunca me he arrancado Sangre, bicho, acana Y mi apellido, salcedor Recuerdo cuando empezaba Y lo por mí lo transportaba Me metí a la movida Y fue por una razón Ya con rumbo a San Diego Mi condena cumpliendo yo Mi familia esperando Le mando un fuerte abrazo Doña